Los Busquimans Cuidado con la... Joder, que bueno, que rico Y el Guille, que bonito Venga hombre, subió la bici Corre, corre, que te grabo Ahí, ahí En el hueco Pues está bien, ahora para pasar Joder, antes estaba peor Pues si antes estaba peor No, el trozo que era abajo Coño, con las botas De las fanzas, estaba tapado Ah ya